¿Qué onda manda? Yo soy Owen Ben Y yo, Eme Rubalcaba Sabemos que los conciertos son de las cosas que más disfrutamos los amantes de la música Y por ello te traemos cuatro conciertos que quedaron en la historia Let's Rock Queen, uno de los mejores conciertos de esta legendaria banda británica de rock Tuvo lugar en el Estadio Wembley de Londres en el 86 El evento fue memorable por su calidad El sistema contaba con más de medio millón de watts de potencia Además de que no se había visto un escenario tan grande en ese estadio El vestuario de Freddie Mercury es otra de las cosas que hicieron perdurar este evento en la memoria del público Posteriormente esta presentación fue lanzada en CD en 1992 y se tituló Queen, Live at Wembley 86 Michael Jackson en el Super Bowl Fue el 31 de enero de 1993 cuando se llevó a cabo la vigésimo séptima edición del Super Bowl en Pasadena, California Se enfrentaban los balas contra los Buffalo Bills Y tras varios intentos fallidos de lograr un espectáculo de medio tiempo memorable El rey del pop consiguió uno de los shows musicales más importantes Las pantallas del Rose Bowl Stadium se iluminaron con la imagen del cantante Y en el centro del escenario apareció con su icónica chamarra y lentes oscuros Fue la primera ocasión en que las televisoras transmitieron el show completo Y también fue la primera vez que el show de medio tiempo registró más audiencia que el propio partido El último concierto de Los Beatles Fue un 30 enero de 1969 cuando se llevó a cabo el último concierto de este afamado grupo en la azotea de Apple Records La idea era filmar la última parte del álbum Let It Be Pero el legendario cuarteto de Liverpool simplemente decidió subirse a la azotea y comenzar a tocar Por supuesto este acto causó todo un revuelo Ya que todos los días no se veía a Los Beatles tocando a media ciudad Y además sin costo El improvisado concierto llegó a su fin cuando la policía irrumpió en el lugar debido a las quejas de los vecinos de la zona Sin embargo pasó a la historia como uno de los más memorables de todos los tiempos ¿En serio? ¿Tienes a Los Beatles tocando al lado de tu casa y llamas a la policía? No me imagino el coraje que hicieron los espectadores al ser interrumpido el concierto Roger Waters en México El músico británico se presentó el 1 de octubre del 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México Al cual asistieron más de 200 mil personas según cifra proporcionada por los organizadores La noche llegó y no solo había pantallas instaladas en los pies del Palacio Nacional y la Catedral Sino también en algunas calles aledañas y en el Palacio de Bellas Artes se encendieron Con esta clase de efectos, la música de Waters Hay los carteles de protesta en las pantallas mientras el show se daba a cabo Se dio uno de los conciertos con más significado en la historia de la música en México Déjanos en los comentarios tu concierto favorito al que haya sido Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y un canal en YouTube al que deberías suscribirte Y dale click a la campanita Nos vemos en la próxima y let's rock